¿Qué es la vacuna? Cuando eran chiquititos, ¿sí? La triple viral, la triple bacteriana y la vacuna Sabin, ¿sí? Recordemos que la triple viral sirve para el sarampión, la rubiola y la paperas y el sarampión que en este momento hay un brote muy grande en el país, es muy importante que estén vacunados, ¿sí? La vacuna triple bacteriana que sirve para la disteria, el tétanos y la tos convulsa es otra vacuna que es de suma importancia a esta edad, así como el refuerzo de Sabin que es para la polio, ¿no? Que si bien no hay, en otros lados del mundo sí hay brotes todavía. ¿El régimen es el habitual? La gente se acerca a los vacunatorios del hospital y ahí están las dosis disponibles ya, ¿no? Sí, en el hospital están todas estas vacunas, así también en los centros de salud. El horario del hospital recordemos que es de 8 a 12 y media los días de semana y de 1 y media a 6 de la tarde. Y los sábados también pueden concurrir a vacunarse de 8 de la mañana a 2 de la tarde y en el centro de salud en los horarios de atención de los centros. Es recordar el plan de vacunación en el calendario nacional que tenemos en la Argentina que incluye vacunas a los 5 años de edad, antes del ingreso escolar. También es importante la vacuna de los 11 años de edad, ¿sí? Que está la triple bacteriana celular y la vacuna del HPV, ¿sí? Así que los niños que tengan esa edad deben concurrir también.